¡Ey! 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 ¡Epa! Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me hice A por mis amores, a mí mío que me hiciste Que no puedo confonarme sin poderte contemplar Y a que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más A por mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esos no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se volará de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Epa! ¡Ju! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la huequita, la huequita! ¡Coge blanco! ¡Epa! Y uno más dice... No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba bien Viendo esta cosa punto com Y de tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi A por mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Me gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se volarán de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Epa! Y el pasito ¿Dónde está el pasito de las señoras? ¡Qué rico baila! ¡Epa! ¡Coge blanco! ¡Eh! La orquesta jam blanco es vivo para todos ustedes Con mucho cariño, claro que sí Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecita Suavecita, suavecita ¡Hey, hey, hey! Hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo Hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo ¡Sí, sí, 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 sí! Amor de mis amores, mi familia que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se volará de mí que nadie sepa me sufrir ¡Epa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa! ¡Vientoes la cosa punto com! ¡Puja es la cosa! ¡Pero que sí, señores! ¡Seguimos para el derecho! ¡Así! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Sí! ¡Epa! ¡Gracias!